Y enseguida les presentamos el caso de Sergio, un niño de solo 10 años que padece leucemia y que junto con su familia luchan contra esta enfermedad. Él necesita todo nuestro apoyo moral. Veamos. ¿Qué mensaje le das a los niños? Que coman toda su comida. Pero tú eres muy valiente, porque lo estás llevando muy bien. Y el doctor dice que estás yendo muy bien en tus tratamientos. Sí, que rezan mucho por mí. Y por todos los niños que tienen esta enfermedad. Con ternura y mucho interés, Sergio insiste en que los niños deben comer todo. Y es que cuando menos se lo esperaba, este niño y su familia recibieron una noticia que cambió el rumbo de sus vidas. Él tiene leucemia, no aguda. Es una leucemia bastante, la más común se podría decir. La que gracias a las quimioterapias, no hay muchos casos de niños que han mejorado y que han superado esta enfermedad. Los continuos cansancios y fatigas de Sergio en el colegio habían hecho que su madre, Eliana, empiece a preocuparse por su salud. Cuando acudieron al médico, no dieron con esta enfermedad. No basta que un doctor te diga, señora, haga un control anual. No, porque a él hicieron. Y supuestamente sería negativo. El padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, visitó la casa de esta familia esta mañana para llevar a su hogar una bendición especial y sobre todo darle a Sergio y a sus familiares fortaleza espiritual. No podíamos creer que nos haya llamado él personalmente. Dijimos, estoy ahí en cinco minutos. Fue una alegría, señorita, verdad, que es una paz tremenda que hemos sentido nosotros aquí con la presencia del padre. Al igual que Sergio, otros niños sufren las alteraciones de las radiaciones que reciben con las quimioterapias, sobre todo en su estado de ánimo. Es por eso que necesita de nuestras oraciones y ayuda espiritual. Que rezan mucho por mí y por todos los niños que tienen esta enfermedad. Este año Sergio ha dejado de asistir al colegio. Sin embargo, sus amigos le dedican diversos saludos solidarios, entre videos y mensajes que le alegran sus días. Estamos rezando todos los días para que puedas, para que puedas mejorarte. En la dirección electrónica del Facebook, Alegremos a Sergio, puedes dejarle unas palabras de aliento. Sergio y su familia te lo agradecerán. La adoración y para sus amigos del hospital. Que ahí hay muchos casos de niños con necesidades económicas, ¿no? Por ejemplo, papel, toalla, gel antibacterial, pañales, ropita. Ojalá puedas darte un tiempo para enviarle un mensaje fraterno a este pequeño valiente que lucha a diario por su bienestar. Gracias Sergio, por tanto.